...país, tenemos nosotros que cumplir con el monumento. Entonces, en el mariano federal ya estaba esa importante obra realizada. Entonces, iniciamos un proceso nosotros, por dar acuerdo, hablar con el ministro de turismo, hablar con la LUC, 190 trabajadores por cuenta propia. Al final tenía que ser como tres. Bueno, San Felipe lo tenés también, la cúpula de la Plaza de la Liberación, José Quesada y el entorno de Catedral. Prova, comercio objecido, comercio bajo, aceptarse, agarrar aire, agarrar ocupación del presidente. ¿Verdad? Que nosotros no podíamos aquí en ningún momento. El trabajo permanente que se viene haciendo en las fisuras, en las cubiertas de techo, en las cúpulas, tanto internas como internamente. Hay una propuesta de nuestros especialistas ahora de aplicar a pedir asesoría y apoyo en eso, ¿verdad? Para lograr ir cumpliendo lo que se planteó en los diagnósticos y la restauración de la Plaza de la Liberación a José Quesada. ...y llevar la patria numerada con fecha, cómo iba la secuencia de hidratación.